No pone nervioso, diga el tipo de arco, no pone nervioso, una empresa grande, no pone nervioso, que todo está causando, no pone nervioso, y todo está bailando, no pone nervioso. Ahí está una gente de Villavante, ¡es mi vida! Y vuelve y dice, ¡eh, eh, eh, ya! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Ya! ¡Díselo, Charlie, la coba! ¡Ahí, Sandy! ¡Ahí, Sandy! Coño, no panas. ¡Ú, Joe Madriguía! ¡Vol a MILLIEDERROR! ¡Oh, Tampeno, vino, ¡eh, eh! ¡Ah, pero va, eh, pero está aquí, ¡ roastedo, Madriguía! ¡Gracias!